¡Buenas gente! ¿Cómo estamos? Aquí estamos en un nuevo video acerca de noticias del fascinante mundo del coleccionismo de figuras de criaturas prehistóricas y en esta ocasión gente hablaremos del inesperado Lufengosaurus por parte de PNCO para el año 2024. Así que comencemos. ¡Buenas gente! 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 Bueno, después de haber visto que era Lufengosaurus, pasemos a ver la ficha técnica de esta nueva figura por parte de PNCO para el año 2024 que sería... PNCO ¡Buenas gente! 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 y es muy difícil de que tenga detalle hay algunas personas que se quejaron de que esta figura no tenía mandíbula articulada pero bueno, si lo comparamos con la cabeza del chilesaurus anteriormente sacado por Papo aquí podemos ver que la cabeza del chilesaurus es un poco más grande pudieron haberle hecho una mandíbula articulada a esta figura efectivamente, pero hubiese sido una mandíbula articulada bastante débil PNCO en temas de mandíbulas articuladas son de los mejores sin duda alguna pero no se quisieron arriesgar con este lufengosaurus le colocaron una boca abierta con una sección dividida ya que eso lo utilizaron para poder pintar el interior de la boca realmente es una figura bastante pequeña en el tema de la cabeza y obviamente bastante bien proporcionada pero en el tema de detalles fallaría un poco esta figura pero como vengo diciendo, este detalle tan pequeño es muy difícil de replicar y esperemos que a futuro PNCO lo resuelva con otras figuras que tengan cabezas bastante más pequeñas en los aspectos fisiológicos, sin duda alguna este lufengosaurus en el tema del cuerpo está bastante bien hecho patas traseras, patas delanteras podemos compararlo aquí con un esqueletal más actualizado realmente en tema proporcional está bastante bien hecho el tema de la cola realmente se ve bastante genial a pesar de que en esta imagen la cola está un poco curvada realmente se ve muy bien hecho aquí el detalle es en el tema de la cabeza la cabeza en sí, ahora la morfología de la cabeza estaría un poco corta realmente si lo comparamos con el cráneo de lufengosaurus aquí podemos ver que el cráneo de lufengosaurus es un poco más alargado aquí estaría un poco más chato realmente pero sin duda alguna se ve claramente que es un lufengosaurus está bastante bien hecho proporcionalmente sin duda alguna es una figura que se pedía muchísimo realmente es un prosaurópodo estamos hablando de las figuras más raras que hay en el mercado muy poco replicados realmente PNCO se ha lucido y muy probablemente en su línea de criaturas prehistóricas que es la línea regular sea la figura más extraña pero no por ventas sino que por el tipo de especie realmente bastante genial y esto da paso a que probablemente PNCO en un futuro saque incluso un plateosaurus que esa figura sí se ha estado pidiendo muchísimo más que este lufengosaurus ustedes se preguntarán ¿han habido lufengosaurus anteriormente en el mercado? bueno la respuesta es obvia por supuesto que sí han habido pero bastantes pocos y obviamente a cargo de PNCO la mayoría tuvimos el lufengosaurus por parte de Colecta tuvimos el lufengosaurus por parte de la marca Vitae y por último tuvimos los lufengosaurus anteriormente sacado por PNCO los cuales eran la primera edición y la segunda edición que estaban hechos de vinilo sin duda alguna PNCO se ha rifado con esta figura realmente una figura indispensable para tu colección sin duda alguna para los coleccionistas de saurópodos esta figura es vital como lo decía anteriormente con otras figuras como por ejemplo el megalosaurus esta figura del lufengosaurus tiene que ir en tu colección sí o sí por lo extraño que es por la coloración realmente se diferencia bastante de otras figuras de PNCO y sin duda alguna esperemos que a futuro saquen un plateosaurus o también otro tipo de criaturas realmente como tericinosauridos etcétera que no son tan explotados en el mercado realmente bastante contento con esta innovación que está haciendo PNCO en tema de figuras de criaturas prehistóricas así que bueno gente ustedes que opinan me lo dejan en los comentarios gracias por suscribirse darle like por pasarse por los spinopodcasts y por las reseñas ustedes que opinan de este lufengosaurus por parte de PNCO que opinan de la coloración que opinan del precio que opinan del detallado pretenden comprárselo creen que PNCO a futuro siga sacando criaturas de un clado más extraño nos vemos adiós y disfruten las imágenes 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!